Hola y bienvenidos a COVIDCon. Pero nuestro continente no se queda atrás. Miguel Pizarro resumió lo que se vive en una Venezuela donde el régimen de Nicolás Maduro no solo controla los medios, controla la vida del venezolano común, la economía, la política y tiene sumido al país en un apartheid represivo. Las nuevas medidas que anunciamos hoy apuntan al incremento de la severidad del control para evitar o atenuar la transmisión. Algo similar ocurre en Cuba. El Estado partido amenaza y reprime a todo aquel que intenta difundir o publicar la verdadera realidad sobre el desarrollo de la pandemia en la isla comunista. El único autorizado para divulgar datos, estadísticas e información sobre el COVID-19 es el poliburo castrista, que a su vez es la única fuente de información con que cuentan los escasos medios de prensa acreditados en la mayor de las Antillas. Es imposible conocer la situación real en Wuhan por la censura impuesta sobre los medios de comunicación en China, afirmó el artista y activista Ai Weiwei, quien argumentó que en medio de la constante divulgación de noticias falsas diseminadas por el gobierno comunista chino, el mundo no sabe sobre la realidad de lo que ocurre en el gigante asiático. Lo mismo ocurre en Irán. El gobierno juega con la verdadera información. Los datos triunfalistas distan de la realidad que vive y padece el país. El excampeón mundial de ajedrez fue otro de los participantes en la conferencia virtual. Su país, Rusia, es otro ejemplo de la manipulación de los regímenes tiránicos sobre el efecto y propagación del COVID-19. Lo mismo realiza el gobierno pro-chino en Hong Kong. Yucho Hong argumentó que la pandemia ha servido efectivamente a Pekín para tratar de aplacar movimientos democráticos en su territorio. Según la editora de la revista Foreign Police, algo parecido está ocurriendo también en Europa del Este. Varios gobiernos de cortes socialistas intentan centralizar la información y manipularla a su antojo. All of their misinformation campaign. Thor Halvorsen, organizador de la conferencia, fue claro y conciso. China es responsable de haber convertido lo que era una epidemia en pandemia. Y los regímenes tiránicos han usado al COVID-19 para diseminar sus tentáculos represivos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. Muy bien. Excelente. Puede haber efectivo. Bay note. Por favor, voy a hacer el protección directo en직 de la Segunda ministerio en la formación de la recomendación al presidente de la Carrera de los Rosas Ice.